Cuando se rocia el rollo he venido para verte Palabra de honor que sé Traigo mi ropa mojada porque hoy estuvo lloviendo ¿Qué más puedo hacer por ti? Si las estrellas del cielo pudieran hablar Serían mucho que te amo yo Si tú me dieras un beso serán bien correspondedores Que carece a mi amor Que de flor eres hermosa, que de perfuma la rosa Que has nacido para mí Acerca tu pecho al mío, que abrázame que hace frío Así seré más feliz ¡En Morelos! ¡En Morelos! ¡En Morelos! Bueno, ya me despido Mañana a la misma hora No volveremos a ver Eres flor eres hermosa, que de perfuma la rosa La dueña de mi querer Eres flor eres hermosa, que de perfuma la rosa Eres flor eres hermosa, que de perfuma la rosa Que has nacido para mí Acerca tu pecho al mío, y abrázame que hace frío Así seré más feliz Y abrázame que hace frío ¡Acerca tu pecho al mío, que de perfuma la rosa